Bueno, don Henry, aquí como podemos ver, aquí ya estamos en la pesicultura. Yo quisiera saber, porque es que la verdad tengo unos peces de 4 o 5 meses ya, que se supone que tienen que estar grandes y la verdad no me ha resultado... es un tamaño muy pequeño, ¿no, Jayo? ¿Qué puede ser eso? Amigo, aquí hay cantidades de fallos. Vean este pedacito, encontramos cantidades de fallos. Usted le está gastando una cantidad de plata en concentrado, ¿cierto? Sí, claro, siempre se le echa harto concentrado. Sí, los pollos no están convirtiéndolo en concentrado porque se está perdiendo plata con este proyecto simplemente por más administrado. En primer lugar, vemos que no tiene presencia de fitoplancton y soplanton. Fitoplancton son microorganismos, son microorganismos, pero de las especies de plantas. El fitoplancton son plantas vegetales, pero microscópicas, que le dan un color verde a los estantes. Y está el soplanton, que son los animales microscópicos que también dan color verde a los estantes. El soplanton se alimenta del fitoplancton y los peces se alimentan del soplanton. Esos organismos son indispensables para la buena conversión de los estantes porque ahí en el momento tienen buena luz, tienen buena ventilación, el espejo de agua está bien. Esa agua ya no le está haciendo nada. Lo único que está haciendo esa motobomba ya es gastar luz. No está haciendo absolutamente nada porque eso necesita un sistema de aireación. Necesita que la motobomba esté más alta, en una canova de guagua venga el agua de más lejos para que coja aire. La vida de los peces es la aireación porque ellos toman el oxígeno directamente del agua. Ellos no son capaces de tomar el oxígeno directamente del medio ambiente, sino que ellos toman el oxígeno directamente del agua. Si no tienen oxígeno, los pececitos nunca se van a convertir. ¿Y para estos climas así, qué profundidad requiere el foso? Los estantes no necesitan que sean muy profundos. Los peces pueden estar entre 90 centímetros de profundidad a 100 centímetros o un metro. No hay ningún problema, no necesitan que sean muy profundos. Lo que necesita es la oxigenación. Después de que tenga buena oxigenación, no importa que sea pesondísimo el estante. ¿Y qué cantidad de comida más o menos uno les puede mostrar de la mañana o de la tarde? Eso se trabaja de acuerdo a un peso. Eso de acuerdo al peso, usted debe tener un sistema para estar pesando. De acuerdo al peso del pollo, del pez es el alimento. De acuerdo a una tabla, al igual que se maneja con los pollitos, se maneja una tabla de acuerdo al peso. De acuerdo al peso que tengan los peces, en este caso se llaman alevinos cuando están pequeños, el consumo. Además, esto también le puede alimentar con otras cosas. Con bore, por ejemplo, es muy bueno. Doctor Enrique, lo otro que yo quería saber es que se podrá hacer un mantenimiento antes de uno echar el pez o tiene algún tratado. Obviamente, mi amigo, antes de echar el pez debe estar ya listo el fitoplancton y el soplancton. ¿Cómo se hace esto? Con pollinaza. Con pollinaza, cogemos, le echamos la pollinaza. Este es tanque, yo calculo que le podemos echar un bulto de pollinaza. Ah, la pollinaza también nos sirve para el pez. Porque esto es un sistema productivo. Una granja integrada autosuficiente quiere decir que todo sea una cadena. Que todo lo que hay en la granja se beneficie mutuamente. Eso quiere decir que es una granja autosuficiente. Que todo mismo se produzca en la granja, por ese nombre. Autosuficiente. Y entonces, la pollinaza se aplica acá, se pone a llenar, se deja ya cuando esté el color más o menos verde. Tampoco puede ser muy oscuro, sino esto debe quedar el estanque de un color verde claro. Cuando esté verde claro, ya quiere decir que el pez se ha de fitoplancton y se esplancton. Y ahí si no termina de llenar, le ponen la oxigenación que le diga al agua y pueden echar a sus alegrinos sin ningún problema. ¿Y eso qué sabe usted sobre el sombrío que le cae al agua y todo eso? Supuestamente el sol es indispensable para los peces. Pero aquí yo veo que le da buen sol ver la parte de acá. Acá no hay problema. Está óptimo el sitio. Está muy bueno el sitio para la piscicultura. Le faltan esos detallitos mínimos. Utilizan lo que está produciendo allá sus pollos con la pollinaza y sembranlo acá para que haga fitoplancton y soplancton y darle liberación a esa agua. O sea, ya tiene la motobomba, pero está haciendo trenada. Es que el doctor Henry me dijeron también que acá es fobio hicaliano, echarle una caldiva antes de echar el pez unos cinco días. No sé qué punto hace eso. Eso es para la alquilidad del agua si está muy ácida, pero el agua según acá no está dando bien el pH, entonces no hay ningún problema. Y además esta agua viene sin cloro, viene sin nada. La caldiva no es buena porque estamos utilizando aquí un címico. Y la idea es producir productos 100% orgánicos. Y si usted tiene su negocio en Bogotá que aspira a tener una certificación 100% orgánica, entonces no es necesario que le aplique caldiva. Don Henry, ¿será que si pasamos allá para que midamos la conversión de agua purificada y para saber el pH, ¿será que usted me puede explicar allá más el favor? Claro, como yo digo, ya continuamos para la sesión de agua. Listo, esperemos de reposo.